Santa Rosa hoy es la sede de un nuevo encuentro del Consejo Federal de Prevención de Femicidios. Hay que recordar que hace un año exacto, es decir, el 21 de febrero, en realidad con un día de diferencia del año pasado, el presidente de la Nación tomó la decisión por decreto de crear este Consejo Federal, entendiendo que a partir del trabajo que habíamos llevado adelante los tres ministerios, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de las Mujeres, durante todo el año 2020, en cuanto a cómo abordar y cómo prevenir, sin lugar a dudar, las violencias más extremas en materia de género, que son los femicidios y los travesticidios, habíamos encontrado que uno de los principales déficit que tienen las intervenciones del Estado es la falta de articulación y de coordinación. Municipios, provincia, nación, cartera de justicia, de seguridad, de género, poderes judiciales, ministerios públicos, no podíamos seguir dando respuestas como si fuésemos archipiélagos, como si no tuviésemos comunicación y coordinación de nuestras intervenciones. Cuando una persona que está viviendo una situación de violencia da un paso que es muy difícil, que es ir a pedir ayuda al Estado, no le importa si es llamar al 911 a la línea 144, golpear la puerta del área de género de un municipio, pedir ayuda en un hospital o ir a una comisaría, digamos. Esa persona que está dando ese paso es un pedido de ayuda al Estado. En cuanto damos una mala respuesta como Estado, lo que hacemos es aumentarle el riesgo para los femicidios. Habiendo conversado largamente y habiéndole presentado un trabajo al Presidente, el Presidente entendió que el Consejo Federal era uno de los mecanismos que teníamos para articular todos estos actores de distintos poderes, dentro de cada uno de los poderes y además entre nivel provincial y nacional. Y es por eso que unos días después, el 8 de marzo del año pasado, todos los gobernadores y las dos gobernadoras firmaron un acuerdo en la Casa Rosada por una Argentina libre de violencias y se comprometieron y cada uno de los gobernadores, hay que decir que los 23 gobernadores y el jefe de gobierno de la ciudad asumieron y aceptaron formar parte del Consejo Federal. Y lo que estamos haciendo es articular, digo en este caso de la región Patagonia Norte, es decir la provincia de La Pampa, la provincia de Neuquén y la provincia de Río Negro, con la invitación y la presencia de los poderes ejecutivos, de todas las carteras, de los poderes judiciales y de los poderes legislativos, para fijar pautas comunes en nuestro país y pisos mínimos de políticas públicas. Hay que decir que esta región no tiene las mayores tasas de femicidios, comenzamos las reuniones por el NOA y por el NEA, que eran las regiones donde las tasas de femicidio eran mucho más elevadas y nos quedan dos encuentros más, uno Patagonia Sur y Cuyo, que los vamos a llevar adelante en los próximos meses para haber terminado la primera ronda con todas las regiones y poder seguir pensando de ahí en adelante los pasos que tenemos que dar.